Hoy es lunes 24 de abril del año 2023. ¿Con quién vives tú? Tengo una pareja, un señor que ya vivo 15 años con él. ¿Vivo con mi pareja? ¿Cómo se llama? ¿Sin apellido? David. Hace 15 años. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Y viven en México o también hay en Las Vegas? Aquí, aquí viven en Las Vegas. ¿Cómo se llaman? Victoria, Lupita y Joel. ¿Cuántos años tiene Victoria? Victoria va a cumplir 32. ¿Lupita? Treinta. ¿O él? Veinticinco. Listo. ¿Y hoy qué esperas lograr? Un cambio. Lo esperas muchos años. Llevo cartándolo por tantos, tantos años. Pero ya le faltan poquitos, le faltan 27. ¿Ya se aguantó 63 y aguanta 27? Más de 50. Más de 50 de cargar lo que viví. Muy fuerte. Bueno, entonces, descarguemos todo eso. ¿Qué descargamos? Bueno, le voy a dar una lista que es muy larga. De todo lo que me... Yo quiero decir que me causó el haber vivido lo que viví en mi familia. Que es muy larga la lista. Yo creo que primero que nada, envidia de ver a otras personas felices. Y no saber lo que es la felicidad. Mántico. Creo. De ver a otras personas felices. Y no saber qué es la felicidad. Listo. También agarré mucha amargura por lo que me pasó. Mucha amargura por lo que me pasó. Fui abusada por mis hermanos y hasta por mi padre. Desde muy niña, por un lapso muy largo. Muy, muy largo. No ha sido tan fácil sacar porque la niña siguió en mí muchos años todavía adentro. Todo eso me agarró depresión, tristeza, coraje. Mántico de depresión. Todo eso lo vamos a retirar. Todo eso lo quitamos. Sí, claro. Exacto. Para que disfrutes esos 27. ¿Qué más vas a retirar hoy? Este, entonces, como yo era amenazada de no poder hablar nada de lo que me sucedía, me lo ocultaba, pero como una manera de cubrirlo, yo comía, comía, y aunque no tuviera hambre, siempre comía. Y en todos lados tenía guardadas cosas y siempre quería estar comiendo porque me callaba todo. Eso me llevó a subir bastante, bastante de peso. Ya me sometí a una cirugía que bajé como 80 libras o más de 30 kilos bajé, pero creo que no he podido superarlo totalmente. Todavía sigo haciendo lo mismo, no tan tanto como antes. Y como por comer. Le quitamos eso, pero no todo. Si lo quitamos todo, se nos va a ir a morir. Bueno, me quisiera ver de nada antes de morir, aunque sea una vez. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprendí a ser muy reservada por, yo creo, pues, porque viví mucho tiempo bajo amenaza, muy reservada, desconfiada. Desconfiaba de todo, no, no, no hacía amigos, no hacía amigos porque sentía que como que de una manera se iban a enterarte algo de mí, a lo mejor mi tristeza, no sé. No, 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 no. Soy muy exigente, muy perfeccionista. A eso no lo logro ni Dios. No, todo quiero que se haga correcto y creo que exijo de más. Eso es imposible. Sí, trato, trato de evitarlo. Mis hijos se enojan porque les exijo. Y con toda razón. Sí, yo sé. Y insomnio, insomnio también. Ahí ves que no puedo dormir porque me vienen muchos recuerdos de atrás. Por eso no duerme, porque como está pensando otras cosas. Sí. Me aislé, me aislé de, de mis hermanos, de los que más me hacían daño. No sé si estoy bien o mal, pero procuro cuando una persona me, me siento que me hace daño, me, me retiro. No, no, no peleo, no peleo, solo me retiro, les dejo de hablar, porque siempre he querido salir de esto. Entonces, a veces mis demás hermanos, mis hermanas, me regañan que ya debería estar en paz y hablar. Pero yo no peleo, solo me quiero retirar de lo que es daño para mí. Eso es todo. No sé si estoy bien o tal, o estoy mal. Ahora preguntamos. ¿Qué más? Que hoy empieza la vida nueva. Y si, a consecuencia de eso, bueno, esto es algo que quiero y no quiero que se sepa. Mi niña mayor es adoptada. Ahí es del corazón. No, no, me, me la metieron con, y, y creo que a causa de eso yo fui muy mala con ella, muy, muy mala. Eso sí está mal, eso sí está mal. Me, me porté mal y, y mi hija se me desvió mucho. Es por eso que soy yo la que le está pidiendo, mi hija, sométete a esto, algo nos va a ayudar, porque yo la dañé a ella. Y ahora es, es muy buena la relación, pero su niña se la destruí mucho. Sí, eso sí, vamos a censurarlo. Entonces, eh, le voy a platicar tantito, tantito de ella. Ella se refugió por rebeldía en, en marihuana, se tatuó toda y es mentirosa, es informal. Y le digo, ahora ya que estoy grande, le digo, hay que cambiar, vamos a tratar de corregir todo lo que, de atrás. Entonces, ella me dijo, yo, yo fui la que hice la cita para, para esto, para ella y para mí. Y, pero me dijo, mamá, es que tú me estás forzando. No, no te estoy forzando. Si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Pero es una manera como de remediar un poquito lo malo que hice en ti, que nos ayuden, mi hija, a mí y a ti también. A mí me hicieron daño y yo te hice daño a ti y ahora quiero, como, como que algo, algo que nos, nos ayude a las dos. Y aquí, los quiero mucho a mis hijos, los quiero mucho. Entonces, pero ella tiene como una rebelión, como una rebelión y no sé qué hacer. No sé qué hacer, pero sí me gustaría para, para bien de ella, para bien de ella, que, de sus hijos, de su familia, que no haga, que no se repita lo mío. No tiene carácter, no tiene absolutamente nada de carácter. Es dominada por, hasta por la bebé de cuatro años. Entonces, le digo, hija, no debes de permitir cosas, no caigas en los errores. Yo caí, yo tardé mucho, toda la vida he buscado ayuda. En una ocasión empecé a ir a un psicólogo y le platiqué que yo no servía sexualmente porque estaba llena de traumas, porque siempre me habían tocado. Y él quiso hacer una prueba acariciándome y, y de ahí, pues, como soy muy desconfiada, yo ya no regresé porque vi que su, su manera de quererme ayudar se me hizo muy fea. Él, él me empezó a toquetear y me dijo, vamos a ver si sientes o no sientes. Entonces, yo estaba más joven y me hizo otra cita para regresar, pero no me gustó la manera. Yo creí, yo pensé, él va a ir avanzando y, y simplemente dejé de ir, dejé de ir. No, digo, no, yo no quiero que se repita esto y, y siempre, y ya no busqué ayuda. En una ocasión anterior también te oí mucho de, de Efraín Echeverry, pero él está en, en Puerto Rico y también no viaja, pues, mis posibilidades no me, él, él quería como que constantemente yo fuera para Puerto Rico, pero, pero no, no eran mis posibilidades de estar yendo tan constantemente. Entonces, eh, tengo muchos años buscando ayuda, muchos, muchos, muchos años buscando ayuda y no pude, y no sé cómo. Pues hay que encontrarla antes de 27 años, si nos demoramos más de 27, ya ni siga buscando. No, no, pues ya di con usted. Y ahora tengo fe que, que algo, le digo a mi hija, mamá, ¿tú crees que te van a cambiar? No sé, mi hija, de 20 cosas con 5 que me ayuden, es bien para mí. Sí, entonces, por eso siempre he tenido la mente de, de someterme a una regresión para, para desechar todo lo, lo malo, todo, todo. ¿Toda esa basura que tengo la hoy? Sí, toda la basura que tengo, porque no soy un cesto de basura. Listo, ¿qué más vamos a cambiar hoy? Pues yo creo que eso es lo más importante. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano Chuy. ¿Chuy? Sí, Jesús, pero le decíamos Chuy. Ah, listo, Chuy. Listo. La abuela, el abuelo. Bueno, no, no fuimos muy cerca de ellos, fuimos muy apartados. Este, nosotros vivíamos en Tijuana y, y la familia de mi papá y de mi mamá eran de Guadalajara y, y de Puebla. Y, como no muchos se encariñaron con nosotros, estábamos muy distantes. Y mi papá fue como la abeja negra y menos lo querían tanto ver. Entonces, yo creo que fuimos una familia muy disfuncional porque mi papá fue algo especial y, y, y a consecuencia de eso, mis hermanos fueron muy, muy similares. Muy similares y, y, y pues ahí empezó, ahí empezó mi historia. En, 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 en una ocasión de niña yo estuve a punto de morir por, me dio una enfermedad que ahorita se me olvidó el nombre. Como, eso algo de malo en los pulmones y, y es contagioso, es este, fue un susto muy, muy grande, eh, tuberculosis, por tuberculosis y estuve a punto de morir. Yo me acuerdo que estaba tan chiquita y yo le pedí a mi mamá que no me hiciera la lucha, que me dejara, que me fuera. Yo no, yo no quiero vivir, mamá, no quiero vivir. Y, inclusive, ya casada, en varias ocasiones, esta es mi tercera relación, mi tercer pareja. Yo creo que cuando tuve mi primera relación fue por huir de, de mi casa, de salirme de lo que yo vivía. Pero, como no era, sentía, yo no servía como mujer y me sentía culpable. Entonces, pues, por eso sufrí mucho de infidelidades. Entonces, me sentía que yo tenía la culpa porque, porque yo no respondía. Ay, ¿por qué? ¿Quién dijo que es que eso es todo, no? Eso es un huequito nomás. Por donde sale la orina. Eso es todo. Usted no es eso. Pues así me hacían sentir. Ah, pero usted por el boba porque se lo creyó. Siempre. Siempre me decían, pues tú no cumples, tengo que buscar. No, 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 no. ¿Usted acaso es eso? ¿Usted tiene un costal con huesos? Es cierto, igual que también yo tengo un costal con huesos. Pero quién, imagínese que ese huequito fuera todo uno. Uno no es eso. Eso es uno de los huequitos más que tiene el cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete huequitos. Son muchas. Entonces, pues, bueno, toda la vida viví llena de culpas porque no servía. No, por tonta, porque se lo creyó. Sí, pero fueron mis fracasos. Al final de cuentas, haciéndome sentir que yo era la culpable, pues al final de cuentas acababan buscando otra pareja. No, no, esas disculpas. Además, ellos también tenían la mano. ¿Por qué no utilizaron la mano? ¿Cómo teniendo una mujer iban a usar siempre la mano? No, siempre no, pero a veces. Sí, a veces. Yo trataba, sí, sí hacía mi mejor lucha, pero no. Pero no, es que si no se siente, ¿qué va a hacer? No, no, no podía. No podía, entonces fue desde ahí, desde el principio. Cuando me fui de la casa fue más que nada por ese propósito. Pero desde el principio yo traté de buscar ayuda y fue lo que me pasó con el psicólogo que empecé a ir a ver en Tijuana. Entonces, ya de ahí, busqué otras cosas alternativas, pero hasta ahorita no, no tanto me ha funcionado. Yo solita, nomás me he aislado. Vivo bien apartada de todo. No visito a nadie. No visito a nadie, a nadie. Toda la vida estoy aquí. Entonces, me aislé, me aislé. Opté por aislarme, a lo mejor para no dañar a nadie también, porque yo toda la vida estaba como enojada. Pues de mis hermanos, pues ya le dije, porque los que más me lastimaban decidí retirarme. Una hermana que me hacía también mucho daño, también me retiré, pero todos están enojados conmigo porque, porque me aparté. Pero lo hago porque me quiero curar, no es porque les quiero hacer daño, sino algo te hace mal, solo te quitas de lo que te hace mal. Y eso es todo, no tienes nada que pelear. Y es, quiero que me lo entiendan, pero no me lo entienden. Ya suéltalo, suéltalo, ¿por qué lo cargas? Así dicen. Pero no es una cortada que se cura con una curita. Yo hubiera querido. Y así hubiera sido. Enseguida lo hacemos. Sí, ahora sí le vamos a poner un buen parche. Bueno, entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Voy a hacer un ensayo comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo. ¿Tu hermano Chuy o tu mamá? Uno. Uno. Dos. Piénsalo. Recuérdalo. Y me lo dices. Tres. Si era niña o grande. Cuatro. Era de día o de noche. Era de día. Estábamos en la casa grande. Mi papá tenía un laboratorio. Ahí trabajábamos todos los hermanos. Estábamos bien chiquitos y desde chiquitos empezamos a trabajar. Y mi papá se la llevaba viajando y mi mamá muchas veces se iba con él de viaje. Nos dejaba solos con mi hermana, la mayor que tenía como quince, dieciséis años. Y nos bajábamos, nos bajábamos, nos bajábamos a trabajar en la casa. Eran mis hermanos. Cuando empezábamos a trabajar, nos metían a la bodega donde guardaban el cartón. Empezaban a hacer cosas. Teníamos tornos. Éramos como tres hermanas. Era turno, a veces era uno, a veces era el otro y éramos amenazadas cuando acabábamos de salir de ese cuarto. Después seguíamos trabajando por un rato, cuando veníamos a ver ya faltaba otra de las hermanas, era su turno de la siguiente y toda la vida mire por mucho tiempo eso, no había manera que saliéramos de eso, porque siempre éramos amenazados y nos pegaban. Ellos nos pegaban. No se daban cuenta ni mi papá ni mi mamá de todo lo que vias. Pero al final, pues él también hizo lo mismo. Afortunadamente, esa niña, esa jovencita ya no existe. Aurelio, como que no existe, soy yo. No, no existe. Aurelio, que sí, lo voy a demostrar que no existe. ¿Ese cabello largo que ahora tienes es el de la niña? No. ¿Esa dentadura grandota ya es la de la niña? No. No. ¿Ese esqueleto grande, talla 53, es 63, es el esqueleto de la jovencita? No, ya no. ¿Ese forro de piel que tiene ese costal con huesos, ese costal es el mismo que tenía la jovencita? No, ya no. Ya no. Conclusión, no hay nada. ¿Por lo menos los zapaticos los guardaste? Nada. Tampoco. Bueno, por lo menos una gota de sangre. Busque a ver si la encuentra. ¿Sangre? Sí. ¿Sí? Me ha de convencer de que no ha tenido el período en tantos años. No, no, sí, ya hasta pasó. El organismo renueva la sangre periódicamente. Sí. La sangre que ahora tienes no conoció a la niña. Sí. Mejor dicho, ninguna de las células que ahora tiene tu costal con huesos conoció lo que le pasó a la niña. Ninguna. Ábrele, pues yo me acuerdo. Sí. Es que eso es un recuerdo, eso es una reacción bioquímica en el cerebro. Y si ocurre un derrame cerebral, como su nombre lo dice, todo eso se derrama y no queda nada. Ábrelo y no manera de recogerlo. No. Una vez que eso se derrame ya no se puede recoger. Entonces, ¿para qué esperar un derrame cerebral? Para algo que le pasó a una jovencita hace más de 40 años. Porque eso se llama más de 40. ¿A dónde estará eso? Se perdió. Se perdió. Hace mucho rato se perdió. Y además, usted y yo lo sabemos, eso fue al costal con huesos. Porque usted es espíritu. Usted ha cambiado todo ese cuerpo y sin embargo usted siente que es usted. Yo soy yo. Por lo tanto, usted no es el cuerpo. Porque el cuerpo ha cambiado. Si usted fuera el cuerpo, usted diría, Aurelio, ahora soy otra. No, usted es la misma. Porque es que usted es espíritu. Lo que le hayan hecho, por el huequito o al costal con huesos. Si fue por el huequito que sale el popó, pues imagínese. Sacaban ese dedo, ese pipí untado de popó. Caca. Y si fue por el otro huequito, pues lo sacaban untado de orines. Eso fue todo. Y usted guardando eso tan viejo. Porque si fuera nuevo, yo le decía, guárdelo, que a lo mejor el día de mañana lo utilizamos. Está nuevo. Pues tíos sabemos que está viejo. Lo que unos niños, porque también eran niños, metieron en un huequito. En un costal con huesos. Ahora miremos qué va a pasar con ese costal con huesos dentro de 27 años. Adelantémonos. Adelantémonos. Y ahora imagina que es dentro de 27 años que esos niños le están metiendo eso por el huequito a ese costal con huesos dentro de 27 años. No me quiero imaginar la cara que van a poner de asco. De ver cómo eso huele de feo, pudriéndose. Esa cantidad de larvas, de gusanos saliendo por todas partes. Entonces yo tomo aquí un poquito de Coca-Cola. Mientras tú te imaginas la cara que van a poner todos cuando te toque el turno. Ya imagina el asco. Ganas de vomitar. Ese pipí sale untado lleno de gusanos y empieza a caminarle por todo ese pipí, por todo ese pajarito. Y hasta se le metió a uno de ellos un gusano por el huequito del pajarito y está todo nervioso viendo cómo saca ese gusano. Claro, los gusanos meten por los huequitos. Y ese pajarito tenía un huequito. Y por ahí se metió ese gusano. Pero no se vaya a reír. Dejen los que se vomiten si quieren. Que hagan asco. Bien seria. Sin reírse. No puede. No puede. No puede. Mire la cara que pone. Ahora cómo lo va a sacar. Ese gusano lo metió por el huequito del pajarito hasta adentro. Qué susto. Listo. Ya se fueron. Listo. Ya se fueron. Pues muy bien. Te acabas de dar cuenta de que lo que le hayan hecho se lo hicieron al costal con huesos. No a ti. Todo eso observa, mientras yo tomo un poquito de Coca-Cola, todos los momentos en que los hermanos y el papá le hicieron eso a la niña y a la joven. Míralos todos los momentos, todos los turnos, si así lo queremos llamar. Pero ten en cuenta que fue a un costal con huesos. Observa todos esos momentos. Pero ten en cuenta que eso no eres tú. Tú no eres ese costal con huesos. Ese costal con huesos es como los zapatos que has utilizado. Ese costal con huesos es como el vestido que has utilizado. Un día te vas a quitar ese vestido. Un día te vas a quitar ese costal con huesos. Y tú sigues tu camino. Y vamos a hablar con tu hermano, Chuy, que ya se quitó el costal con huesos, que ya no lo tiene. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hermano, te extraño tanto. ¿Cómo estás? Me haces mucha falta. ¿Por qué te fuiste? Porque le tocaba el turno, porque todos nos tenemos que ir. ¿Usted qué va a contestar dentro de 27 años cuando le pregunten, Cecilita, ¿por qué te fuiste? ¿Qué va a contestar? ¿Porque ya era mi hora? Chuy, yo aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermanita es fea o es linda? Es bella. Dígaselo. Dígaselo, porque muchas veces a su hermanita le dijeron cosas que usted y yo sabemos que no eran ciertas. Ella es bella. Y además de bella, ¿también inteligente? Creo que fue la más inteligente de todas. Entonces dígaselo. Súbale la autoestima bien alto a su hermanita, porque la tenía casi por el suelo. Súbasela bien alto. Y cuando esos hombres, esos manes, porque voy a hablar en inglés, le dijeron que no servía como huequito. Explícale a tu hermanita que ya no es huequito. No saben lo que tenían. No se saben lo que perdieron. Eso. Diles a tu hermanita. No saben lo que perdieron. Entonces yo tomo aquí un poquito de Coca-Cola, mientras usted le pone bien alto, pero bien alto, la autoestima a su hermanita. Súbale. Después de la besada, me gustó lo que acabaste de hacer. Eso. Sacúdela. Me gustó eso que acabaste de hacer. Que le pegaste un sacudón. que ponga esa frente bien en alto con orgullo lo campeona que ha sido lo guerrera a donde ha llegado ella sola ahora Chuy te pregunto que opinas de tu cuñado actual de David es bueno con ella no más que él tiene un problema de tomar los fines de semana no es agresivo la apoya la apoya y la ayuda mucho oye Chuy y no hay manera de hacer algo por tu cuñado a ver si le agarra asco repugnancia al licor si quiero que cambie si quiero que cambie porque ella ella lo necesita mucho estoy de acuerdo contigo el licor acaba con relaciones Chuy si es verdad yo nunca tomé ni fumé Chuy yo voy a leer lo que escribí con tu hermanita a ver en qué le ayudas quiero saber qué es la felicidad la felicidad no es algo que sea objetivo no es algo que uno vaya a una tienda y dice vea véndame dos libras de felicidad no la felicidad es diferente para cada persona para una misionera es llevar agua comida educación a los niños pobres del África para un arquitecto es hacer edificios más altos seguros confortables para un médico la felicidad es salvar vidas para un investigador la felicidad es encontrar nuevas maneras de hacer mejor las cosas para un economista la felicidad es llenarse dinero en el banco cada persona tiene un concepto distinto de felicidad para un mafioso es llevar cocaína al norte y dañar bastantes hogares ayuda a tu hermanita a encontrar qué sería la felicidad para ella la unión familiar la unión familiar la unión familiar ¿y crees tú que si tu hermanita cambia algunas cosas hoy puede mejorar esa unión? sí más más accesible listo entonces dale unos consejos a tu hermanita que sea más accesible a tus sobrinos y vamos a mostrarle a tu hermanita cuál sería el resultado de ser más accesible de ser más paciente más tolerante más comprensiva vamos a que tu hermanita se mire en el futuro en el espejo del tiempo siendo más accesible más romántica más sexy más paciente más tolerante Cecilia observa en el espejo del tiempo tu vida nos vamos a ir al futuro observa el momento en el que tienes 70 años mis nietos ya están grandes ya todos están convertidos en adultos ¿eres una abuela feliz? sí ellos me quieren muy bien entonces nos vamos a adelantar más en el tiempo vamos al momento en el que tienes 75 años ya estoy cansada y todavía le faltan 15 años entonces ¿qué va a ser? no sé si llego vamos a mirar vamos al momento en que tienes 80 años voy a poner blanco mucha luz mucha luz entonces disfruta esa luz parece que te vas un poquito antes pero va a estar bueno que ya vas a disfrutar estoy en paz estoy en paz muy bien bien bonita luz entonces yo tomo Coca-Cola mientras tú disfrutas esa luz que te está esperando muchos destinos ya soltaste ese costal con huesos ya cumpliste tu misión ya regresaste a casa ya regresaste a la luz observa si cumpliste bien tu misión allá en la tierra ya ya todo bien hiciste todo lo que tenías que hacer en esa misión si estoy tranquila es bonito aquí pues disfrútalo mientras llegue el momento de regresar otra vez a la tierra como dicen los jóvenes recarga tus baterías recarga todas tus células de vida de energía de vitalidad de amor carga baterías carga fuerzas y aprovecha para que saludes a tus familiares y amigas y amigos que se fueron primero que tú y que estaban esperando que tú también llegaras salúdalos a todos ahora desde la luz observa todo eso que sucedió con ese costal de huesos desde que era pequeño luego cuando era mayorcito y observa desde la luz que sientes ahora que ya estás en la luz paz paz mucha paz ahora que estás en esa paz aprovechas a esos otros costales con huesos que en algún momento tomaron turnos con ese otro costal con huesos era cuestión de turnos de huesos a qué costal le tocaba el turno y luego qué otro costal seguía ya no está ya no está entonces perdonamos a todos sus costales perdónalos a todos porque no saben lo que costalean mira lo que bonito que es el perdón desde la luz mira a todos esos hermanos que tuviste en esa vida allá en la tierra míralos a todos desde esa paz que te da la luz ellos que pensaban que eso era la felicidad meter ese gusanito en ese huequito ahora que los verdes de la luz qué sientes no siento nada todos están aquí exacto ya todos también regresaron a la luz entonces sigue cargando las baterías sigue llenando tu ser de energía porque todavía te falta un poquito de tiempo para terminar la misión dentro de unos minutos deberás regresar otra vez a la tierra pero vas a regresar cargada de energía cargada de amor cuando estés lista para ir otra vez allá a la tierra a continuar la misión me dices estoy libre listo entonces ya puedes bajar otra vez a la tierra a ese cuerpo que tenías y continuar tu misión y observa si desaparecieron por completo los corajes que antes tenías no tengo ya no tengo nada observa si desapareció la ansiedad me siento como limpia de muchas cosas ya estoy limpia de muchas cosas preparada para comenzar el poquito de misión que me falta el insomnio tampoco lo necesitas para que si ya te vas a acostar y no te vas a poner a pensar cosas para que ese cuerpo descanse acuéstate cuerpo y descansa observa cómo va a ser la actitud a partir de hoy con victoria en ese poquito tiempo que te falta de misión bien va a mejorar mucho aquellas culpas y remordimientos que antes tenías desaparecieron muy bien al principio teníamos una incógnita que era la felicidad ahora que ya estuviste en la luz ahora que ya tienes una visión clara y amplia de tu misión ahora si consideras que eres feliz si mis hijos están conmigo mis nietos todo es lista para comenzar desde ahora mismo el resto que te falta si entonces prepárate ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta mar tiene tres letras son las iniciales de mejor amar que recordar mar también son las iniciales de mucho amor reconforta entonces coloca un mar bien bonito en tu corazón y prepárate que voy a contar de una a cinco y con cada número irás tomando el control de tu mente y de tu cuerpo abrirás tus ojos inmensamente feliz al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera tres sigue regresando la más feliz de todas las contentas positivas cuatro preparada despertarás sin ningún dolor sin ningún cansancio con una alegría infinita que sale del corazón y cada día vas a estar más feliz y dormirás plácida y profunda cada noche preparada cinco despierta hola hola estoy bien ligera como una pluma sevillana en primavera como una pluma siento como algo se me quitó muy grande de aquí que venía cargando por tanto tiempo como te sientes ahora que comienzas la segunda parte de tu misión lista 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 para para muchas cosas buenas entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas si te cubro digitalmente ¿permites compartir la experiencia? claro que sí bueno entonces voy a suspender la grabación y luego te la envío a tu correo ok muchas gracias o sin cubrir no cubierta cubierta no 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 Gracias por ver el video.